Ay, que chulo, un enterizo con unas legends, nunca lo había pensado así, y yo tengo tantas legends en la casa que ya no sé qué hacer, bueno, excelente idea gracias a nuestra creativa Luz Jeremy, señores, ¿ideas para Navidad? También, ¿por qué no? Hay que reutilizar, reciclar la ropa, porque hay que sacarle provecho a todo lo que tenemos en el closet. Ha llegado el momento de irnos a una pausa y nos vamos con otro tutorial que tiene que ver con, digamos, el cabello, es nuestra J Nova quien está en New York, pero cada semana se preocupa por nosotros, y este es muy curioso, pues tiene que ver con la cerveza, a ver, sí, cerveza para el cabello, sí, yo sé que eso se usaba hace mucho, pero ella me dijo a mí que va a utilizar cerveza para el cabello, y no sé exactamente para qué sirve la cerveza para el cabello, ¿será que para hacerme un afro? ¿O será que la cerveza es nutritiva para el pelo? Vamos a ver que ella nos trae en esta semana con este tutorial que tiene que ver con cerveza para el cabello. Está interesante. El tema de la grasa es un problema que trato a diarios con mis clientes y por eso el tips de hoy es para mostrarles algo que estoy experimentando con ellos y que puede funcionar a ustedes también en casa. Vamos a ver de qué trata este tips y cómo pueden hacerlo. Vamos a ver. Los dos ingredientes que vamos a utilizar para hacer este champú antigrasa es tomar un recipiente de champú como este y vamos a colocar un poco de champú o vamos a dejar en el recipiente solo un poco de champú porque vamos a hacer este tratamiento natural o esta mezcla, pero no es bueno hacer mucho ya que vamos a agregarle el ingrediente perfecto que es la cerveza y no queremos dejarlo por mucho tiempo. Es bueno que preparen una cantidad solo que le dé para dos semanas lavando su cabello. Ahora vamos a mezclar un poco o más cantidad de la cerveza en el recipiente con champú, como esto exacto, como esta cantidad más o menos. Ya ven cómo se asienta el champú y cómo arriba queda la cerveza y van a menear un poco, se hace un poco de espuma y cuando reposa está listo para usar. Como esto y listo. Aquí está creado ya el champú con cerveza antigrasa para las personas de cabello extremadamente grasoso. Van a lavar su cabello normal. Dos o tres champú y listo. Es algo súper fácil de hacer y yo espero que tú también lo hagas en casa. Bye, bye.